¿Qué tal si me subes? ¡Ayúdame con esto! ¡Ayúdame con esto! ¡Hora de trabajar! ¡Hora de trabajar! ¡Hora de trabajar! ¡Mierda, agáchate! ¡No! 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 ¡No hay comida! ¡No hay comida! ¡No! 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 ¿Sabes que cogieron al tío y a la chica? ¡Vaya puta mierda! ¿Cuánto más tenemos que estar aquí tocándonos la polla? No lo sé. Venga, vamos a ver cómo van los de la calle. Venga, vamos a ver. 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 Venga, vamos. Venga, vamos a ver. 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 Venga, vamos a ver el fin de esta zona. Bueno, toda batalla tiene un perdedor. ¿Y si tenían familia? Todo el mundo tiene familia. Mejor no pensarlo demasiado. ¿Cómo no hacerlo? Ven aquí, Eli. ¡Vamos! Eso es. Casi hemos llegado. Estuve en un sitio como este, en la cuarentena de Boston. Casi hemos llegado en un sitio como este, en la cuarentena de Boston. ¿Destripa completamente al final? Nadie va a ser destripado. Es una estúpida peli de adolescentes. ¿Quién te trajo para verlo? No lo sé. Estemos bien atentos, ¿vale? De acuerdo. Adiós. 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 Por el callejón. Ah, es ese puto camión. No pasa nada, agacha la camisa. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos bien. No pueden vernos. ¡Dios, mierda! ¡Joel! ¡Espera, espera! ¡Joel, para! ¡No! ¡Mira! ¡Déjalo en paz! Calma, hijo. ¡Estáte tranquilo! Está bien. No son de los malos. Baja el arma. Tío, pegas fuerte. Es porque intentaba matarte. Yo también pensé que eras uno de ellos. Entonces te vi. Si no te has dado cuenta, no cuidan de niños. Esto es supervivencia. ¿Estás sangrando? No es nada. Soy Henry. Este es Sam. Creo que te llamas Joel. ¡Eli! ¿Cuántos sois? Todos han muerto. Eh, no lo sabemos. Éramos unos cuantos. Y a alguien se le ocurrió la genial idea de entrar en la ciudad, buscar suministros. Esos cabrones nos cogieron desprevenidos. Nos separaron. Ahora solo queremos salir de este sitio de mierda. Podemos ayudarnos. ¡Eli! ¡Cuántos más mejor y eso! Tiene razón. Podemos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Es más seguro charlar allí. Llevadnos allí. Por aquí. Perdón por el lío con las armas. No pasa nada. Seguramente yo hubiese hecho lo mismo. ¿De dónde eres? Vengo de Hartford. ¿En serio? Dicen que las cosas están muestras por aquí. Sí, el ejército ha abandonado la zona. Por eso nos fuimos. Seguro que ya tendrá algún aspecto de aquí.